¡Muy bien, muy contento! Estoy muy contento. ¿Nervioso por esta noche? Sí, nervioso, pero a la vez feliz de estar aquí en Málaga. Siempre tiene una acogida a este festival que es brutal. Y presentando las noches de Tefía, que estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo que hemos hecho todos. Así que con ganas de que lo vean y a ver qué dicen. Cuéntanos un poquito de este personaje de las noches de Tefía. Mi personaje se llama La Vespa, Manuel Flores. Es un tipo que vivió en el campo penitenciario agrícola que había en aquella época, en el año 63. Había un campo de concentración y el tipo entra por segunda vez, cuando empieza la serie entra por segunda vez al campo. ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Y el tipo es un tipo que a pesar de sufrir lo que sufre y de la poca libertad que tiene, tira para adelante, sonríe, cuida de sus compañeros. Aunque cada vez le cueste más, ¿no? Y este grupo de presos por las noches, para salir del horror que viven, se cuentan historias. Y una de esas historias que cuentan la serie se traslada ahí y viven ese momento de evasión en el que son ellos mismos, en el que pueden desinhibirse de todo. Y entonces la serie tiene además tres espacios-tiempos, porque también es todo el recuerdo de uno de ellos, que como el peso de la sociedad le ha llevado a ser de otra manera. Entonces la serie se mueve en tres espacios, te lo cuenta todo de una manera. Hay música, hay risas, hay lloros, hay de todo. Es una serie especial, única, que la gente tiene que ver, porque para conocer la historia de este país y para disfrutar de algo único. Pues muchas gracias, Patrick. Gracias.